La delegación del Team Paraguay ya está rumbo a Santiago de Chile. En este material te mostramos los detalles de los participantes. El licenciado Gilberto Riquelme les saluda, jefe de misión de la delegación de Paraguay. La comitiva está integrada por 189 personas. En varias disciplinas y por cuánto día la estadía por allí? Son 9 disciplinas, viajamos hoy, ahora salimos 4 y volvemos 9 disciplinas. Sí señor, estamos muy ansiosos hasta nosotros, estamos muy ansiosos ya de estar, de competir, de traer medallas para Paraguay. Nos preparamos también para esto, tenemos una competencia a nivel nacional que empezamos en todos los distritos del país. Después pasamos a las departamentales, después vamos a una zona que se llama regional, a los ganadores departamentales en este caso. Y luego llegamos a una etapa nacional en donde tenemos nuestros campeones nacionales que hoy día nos están representando en Chile. El apoyo es de los padres principalmente para que los chicos puedan ir, es muy importante. También destacar, verdad, que desde el gobierno nosotros apoyamos totalmente, verdad, todo lo que concierne al proyecto no tiene costo alguno para ellos. Cubren todo lo que es el traslado, alimentación, hospedaje, seguros, o sea, a nivel indumentaria, a nivel gubernamental, cubre todito, en este caso a todas las delegaciones. Alexis Gana. Alexis, ¿lo que significa para vos esta experiencia? ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo estás viviendo? Muy bien, muy feliz, estoy. Primera vez que voy a viajar. ¿Lo que significa para vos esto? Me imagino, ansioso. ¿Cómo lo manejas? Y la verdad que es un logro muy importante ya que estuvimos entrenando todo el año para este momento. ¿De dónde sos? De Capiata. Capiata. A ponerle mucha gana, ¿eh? Sí. Éxito para vos. Igualmente. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Bueno, ¿ya preparada para hacer el viaje y después la competencia? Sí. ¿Cómo te sentís? ¿Ansiosa? ¿Tranquila? ¿Cómo estás? Bueno, algo nerviosa, pero también muy alegre por conseguir esto. Excelente. Bueno, ¿de dónde? De Loma Plata. El miércoles empezamos con atletismo, así que miércoles, jueves y vienes. ¿Cuántos atletas del Chaco? Del Chaco son ocho, sí. Excelente. Bueno, éxitos. Dale, gracias. Dípicamente, te opino. Gracias. Gracias por ver el video.